Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes Vamos con el logo y comencemos con el video Así es, bendiciones para todos, feliz martes, estamos hoy aquí nuevamente en la sección de Blog Acordes Donde vamos a aprender las canciones de nuestros videoblogs Quiero dar un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos escriben en nuestras redes sociales Más especialmente aquí en YouTube, en la parte de abajo voy a dejarles los screenshots para que ahí se vean De antemano muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escribirnos y esos mensajes tan hermosos Y cuando los martes no hay Blog Acordes los extraño Bueno, ahora sí, vamos con los acordes Ve, solo ve Ve, solo ve Solo ve a mí Ve, solo ve Solo ve a mí Ven Espíritu de amor Transforma mi corazón Con tu presencia Cambia mi vivir Apodérate de mí Renuévame Ve Solo ve Solo ve A mí Ve Solo ve Solo ve A mí Ven Espíritu de amor Transforma mi corazón En tu presencia Cambia Cambia mi vivir Apodérate de mí Renuévame Renuévame Ven Solo ve Solo ve A mí Ven Ven Solo ve A mí Ven Ven Solo ve A mí Ven Solo ve Solo ve Solo ve A mí Solo ve A mí Ven Ven A mí contactarlos a ustedes. Aquí en la parte de abajo voy a dejarle el WhatsApp y también el correo electrónico donde nos pueden escribir. Y la pregunta de la semana tiene que ver con tu familia. ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Mi mamá se llama María Teresa y mi papá se llama Adolfo. Gracias a Dios los tengo vivos y es una bendición para mi vida que tanto me han enseñado. Los amo papá. También no olviden suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo en el botoncito rojo le dan clic y activan la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. Bueno, no nosotros, YouTube. Les mando un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.